El clavelito rojo que llevo aquí en mi pecho, va pregonando amores, amores paternales. Yo te llevaré siempre en el fondo de mi alma, como un recuerdo santo de mi madre querida, como un recuerdo santo de mi madre querida. Mi pecho lanza un grito, al cielo una mirada, para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios. No te lleves mi madre, mi madrecita buena, mi madrecita santa, que me diga mis penas. Las madres son pedazos, mi corazón es fuego, los hijos son las hojas del árbol de la ilusión. El que la tenga fina, tiene que leerla mucho, y el que la tenga muerta, prestarle una oración. El clavelito blanco, de los bichos heridos, van llorando amargura, de un amor ya perdido. El clavelito blanco, de los bichos heridos, van llorando amargura, de un amor ya perdido.